Un accidente de tránsito en el cual un camión de la empresa La Estrella embistió a las dos cabinas del peaje de CSA. Todavía está en materia de investigación cuál fue la causa y las dos personas que trabajaban en las cabinas y el conductor del camión tendrían aparentemente lesiones leves por el momento. ¿Hacia dónde se dirigía este camión? El camión circulaba desde el oeste hacia el este. ¿De dónde provenía? Venía de Santiago de Chile y creo que tenía destino Santa Fe. ¿Las personas entonces que están lesionadas son de carácter menor? De carácter menor, leves, no pasarían de 30 días de curación. ¿Fueron trasladados al Hospital Cuyen? Dos al Hospital Cuyen, el camionero y uno de los muchachos de la cabina y el otro que parecía que podía estar más grave fue trasladado a San Carlos VI. Bien, ¿qué unidades están participando acá del operativo? Están trabajando Seguridad Vial, San Agustín y Frank. Bueno, muchísimas gracias. Más los bomberos y la gente del PEA. Gracias. 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 Gracias.